Esta transmisión de EVTV Contigo en transmisión especial llega a ustedes gracias a nuestros anunciantes. Jesús Reyes Low, El Arabito, Metro Paitimóvil y su tienda de Doral, Sonisop, Univista Insurance Doral, Nutrisnack, Easy Car, Soya. Hola, ¿qué tal? Son las 11 y un minuto de la mañana. Un día extremadamente noticioso. Comienzo con el FBI establece vínculos de Al Qaeda con aquel saudí que asesinó a tres personal de la Fuerza Aérea dentro de la base de los Estados Unidos. Es decir, un ataque directo de Al Qaeda en una base militar norteamericana. El jefe del Comando Sur da una rueda de prensa, habla hoy. Estaremos también pendientes de eso. Y vamos a ver qué nos tiene María Gabriela con la noticia. Buenos días, María Gabriela. Adelante. Gracias, ciudadanos. Feliz inicio de semana para usted y para toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora a través de la señal de EBTV Miami para conocer los titulares que son noticias a esta hora en las diferentes páginas web y que rompen el celofán. Y por supuesto, vamos a empezar por el portal de la casa, www.ebtvmiami.com, que trae entre sus principales titulares Hallaron el cuerpo sin vida de embajador chino en Israel. También Toro Hardy en la entrevista. Nos podríamos encontrar con un recrudecimiento del coronavirus. También en nuestra página web sube a 1973 la cifra de muertes por coronavirus en Florida. Y el informe del IPIS mostró violaciones a los derechos digitales de periodistas. Al este de Estados Unidos, alerta por tormenta tropical. Son las informaciones que tiene a esta hora nuestra página web de inmediato. Vamos a revisar lo que tiene el portal venezolano El Pitazo. Y dice que 210 presos de cárcel de Los Llanos fueron trasladados a la de Barcelona. El ingreso fue registrado en el Centro Agroproductivo José Antonio Suátegui de Barcelona a la tarde del viernes 15 de mayo. Bueno, esta es la información que tiene El Pitazo. Vamos a ver lo que tiene el portal Carabota Digital. Y dice Bolton, no se equivoquen, China e Irán están en una cooperación profunda para apuntalar a Maduro. El ex asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, John Bolton, advirtió sobre la colaboración que están teniendo los gobiernos de China e Irán a la emergencia petrolera que vive el régimen de Nicolás Maduro durante los últimos meses. Esta es la información que tiene el portal Carabota Digital y dice al final que está en desarrollo. El país de España nos trae hoy, el Banco de España empeora sus previsiones y pide un plan de ajuste gradual y a medio plazo. Pablo Hernández de COS pide a los diputados que pacten varias legislaturas de consolidación fiscal y reformas con el fin de evitar otra crisis de la deuda. Esta vez no será como en 2018. Las dos principales instituciones independientes han avisado de lo que hay que hacer para evitar una crisis de deuda que dinamite cualquier recuperación. Esta es la información que tiene El País. De inmediato nos vamos a Colombia para revisar lo que trae a esta hora el tiempo de Colombia y dice Era natural que contagios masivos en las cárceles ocurrieran. En entrevista, la ministra de Justicia explica cómo está enfrentando la crisis carcelaria por la pandemia. En momentos en que las cárceles del país suman casi mil contagios de COVID-19, la ministra de Justicia Margarita Cabello habló con el tiempo sobre las medidas que han tomado y aseguró que aunque las cifras son altas, el hecho de que solo en 7 de los 132 centros penitenciarios se hayan dado contagios de coronavirus muestra que las acciones de contención han funcionado. Y trae hoy el tiempo esta nota acerca de cómo se está llevando la crisis del coronavirus en las cárceles en Colombia. Ahora, como siempre, vamos a revisar AFP, que nos trae el recuento de cuántas personas han sido contagiadas en el mundo por el COVID-19. Dice AFP, la agencia francesa de noticias, más de 315.000 muertos en el mundo por coronavirus, según un balance de AFP. El nuevo coronavirus ha provocado al menos 315.270 muertos en el mundo desde que apareció en diciembre, según un balance establecido por AFP sobre la base de fuentes oficiales este lunes a las 11. Desde el comienzo de la epidemia se contabilizaron más de 4.727.220 casos de contagios en 196 países o territorios. La cifra de casos diagnosticados positivos solo refleja, sin embargo, una parte de la totalidad de contagios debido a las políticas dispares de los diferentes países para diagnosticar los casos. Algunos solo lo hacen con aquellas personas que necesitan una hospitalización. Es la información que nos tiene AFP, vamos a ver de inmediato lo que nos tiene el nuevo general, que es un portal de acá al Miami. Y dice, los calles de Florida reabrirán a los turistas en junio. El condado de Miami-Dade recordó a las compañías privadas de transporte que es obligatorio cumplir con todas las normas en vigor impuestas mediante las diferentes órdenes de emergencia emitidas durante la respuesta de la pandemia al COVID-19. Tanto los pasajeros como los conductores tienen que usar máscaras faciales. Además, los conductores no deben abrir, no deben trabajar si se sienten enfermos. Se debe evitar el contacto cercano entre las personas y se deben cumplir las normas de distanciamiento social. Los vehículos de transporte deben contar con desinfectantes, toallitas y bolsas de basura desechables y se deben limpiar a menudo las superficies que se tocan con frecuencia. Este artículo del Nuevo Herald habla, además de la reapertura de las playas, sobre cómo se va a manejar la situación del transporte acá en la Florida y cómo va a manejarse la reapertura que inicia a partir de hoy. Vamos a ver ahora lo que nos tiene el portal Infobae. Y habla también sobre el coronavirus. Dice, la vacuna contra el coronavirus del laboratorio norteamericano Moderna presentó resultados prometedores en la primera fase de los ensayos. La farmacéutica anunció, además, que la siguiente fase de las pruebas comenzará en julio. Moderna INC informó el lunes que su vacuna experimental contra el COVID-19 mostró resultados prometedores en sus estudios iniciales y espera pasar en julio a la siguiente fase de la investigación con ensayos clínicos. La vacuna, llamada mRNA-1273, además resultó ser segura en general y fue bien tolerada en los estudios preliminares, dijo la farmacéutica. Esta es la información que tiene Infobae y siguen trabajando para conseguir la vacuna contra el coronavirus mientras muchas ciudades hoy reinician sus actividades paulatinamente. Y por último vamos a revisar lo que nos tiene el New York Times y nos trae un artículo del domingo, el New York Times en español, que habla sobre Venezuela. Es un artículo de opinión. Dice, Venezuela, un incendio sin gasolina. A la crisis que vive el país y al estado de alarma por la pandemia hay que sumar ahora la escasez de combustible. Es momento de hacer un pacto humanitario. El domingo, en una ciudad del oriente de Venezuela, falleció un enfermo renal de 71 años, según las denuncias. La muerte tiene relación con las dificultades que existen actualmente en el país para poder obtener gasolina. No es el primer caso de pacientes en situaciones extremas que no pueden asistir a sus centros de diálisis o a sus tratamientos de quimioterapia. A la profunda crisis humanitaria que vive el país, al estado de alarma que Nicolás Maduro ha extendido esta semana por otros 30 días por la pandemia del coronavirus, hay que sumar ahora la escasez de combustible. Y así nos explica el New York Times todo lo que se está viviendo en Venezuela debido a la escasez de combustible, además de la crisis del coronavirus. Con esta información, ciudadano, yo voy a retornar el pase, no sin antes recordarle a nuestra audiencia que puede comunicarse con nosotros o estar conectado con nosotros a través de nuestra página web www.ebtbmiami.com y que al final del día, de la mano de nuestros compañeros Susana Pérez y Carlos Acosta, va a tener el resumen noticioso en nuestro podcast. Pújenos en Spotify, EBTV Miami. Con esta información, ciudadano, ahora sí, le retorno el pase. Gracias, María Gabriela. Me voy antes de ir al pase a una noticia. Irán convocó al embajador suizo que representa los intereses de Estados Unidos en la República Islámica por las posibles medidas que Washington podría tomar contra un envío de combustible iraní a Venezuela, informó la agencia de noticias Merck. Estamos en una situación bastante dinámica en los Estados Unidos, esperando esta rueda de prensa muy completa. viene escalonadamente la reactivación a los sitios de trabajo. Vamos a conversar un rato de eso. Y, sobre todo, el editorial de hoy va a girar en torno a una investigación muy importante que es realizada uno de los sitios de mayor investigación, que es armandoinfo.com. Bien, hacemos una breve pausa y seguimos con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!